Hola y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Herz of Iron 4 con la China comunista jugando al DLC de la Resistance, mis queridos camaradas. En el capítulo anterior lo que conseguimos fue que el imperio japonés se convirtiera en una nación proletaria. Sí, mis queridos camaradas, ahora Japón es una dictadura del proletariado y es una república socialista y por tanto una aliada de la República Popular de China. Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo enemigo que sabemos que está ahí desde hace mucho tiempo. Sí, hablamos de los burgueses occidentales. Bien, mis queridos camaradas, ya sabéis, conseguimos la rendición de Japón, lo de Laos creo que puede dar problemas, pero ya lo iréis viendo. Y lo que vamos a enfocar ahora mismo es la guerra en Europa. Guerra que ahora mismo ni nos va ni nos viene. La Unión Soviética ya veréis que vamos a entrar en conflicto con ellos. Y ahora tenemos aquí una serie de recursos que nos sobran y otros que nos faltan. Vale, por tanto vamos a intentar economizar sobre todo fábricas civiles. Bien, ya empezamos a tener problemas de suministros. Pero bueno, en este capítulo básicamente lo que vamos a tener que enfrentarnos, mis queridos camaradas, es un plan para sí, ya poner en jaque a Occidente. Sí, Occidente mayoritariamente es burgués. Y tenemos que hacer algo al respecto. Primeramente lo que vamos a hacer ahora es intentar subir o más bien bajar el deseo de libertad japonés. Vale, vamos a crear aquí un nuevo depósito de combustible porque nos hará falta. Para intentar hacerlo un títer integrado. Y atención que vamos a construir un diseño o diseñar un... Ahí. Vamos a hacer un diseño sencillo de submarino de nivel 1. Pero bueno, ya que tenemos aquí torpedos de nivel 2, pues los vamos a colocar. Y ya que tenemos esos 20 puntos de experiencia, vamos a gastar 13. Y vamos a poner en construcción submarinos. Ya por fin. ¿Vale? Y esos submarinos se irán a entrenar y nos harán ganar más experiencia naval que necesitamos. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, necesitamos una flota para enfrentarnos a los poderosos Estados Unidos. Y atención que nos han salido dos focos de forma gratuita. Con la Unión Soviética, pues bueno, pues fantástico. No sé por qué ha saltado exactamente ahora mismo. Pero bueno, en fin. Porque nuestro foco sigue investigándose. Que no es ese, sino es otro. Pero bueno, en fin. Vamos a intentar hacer Japón títer integrado. Vale, ya tenemos el código descifrado de la Malasia Británica. Y ahora vamos a coger todos nuestros espías. Porque Japón, al ser ahora títere nuestro, ya no tiene mucho sentido que estén ahí. De hecho, no pueden estar. Y los vamos a enviar a los Estados Unidos de América. Sí, van a tener que hacer ahí una función importante. Y vamos a intentar descifrar el código americano. Y sí, si declarásemos una guerra a Occidente, primero tendríamos que ir a uno de sus principales graneros de mano de obra. Que sería la India. Y, lógicamente, Malasia, Vietnam, etc. Porque hay muchos recursos muy valiosos que vamos a intentar retirarles. Sobre todo a los de Singapur. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo, mis queridos camaradas. Porque la lucha contra los burgueses occidentales, los imperialistas, que durante muchísimos años nos han intentado dominar, saldrá claramente al final triunfante. Y sí, voy a desviar unos cuantos aviones a Taiwán. Porque Taiwán va a ser una zona de operaciones muy importante de cara a lo que queremos hacer en un futuro. En este capítulo no vamos a cesar hasta intentar darle el primer golpe a los occidentales. Sí, quiero declarar la guerra cuanto antes. Aprovechando que están intentando tumbar a la Alemania nazi. Y las potencias del eje. Por tanto, eso es una oportunidad de oro que vamos a tener que aprovechar. Y vamos a emitir bonos de guerra. Para intentar aumentar la producción o la construcción, mejor dicho, de fábricas. Y vamos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y también astilleros. Vamos a tener que construir bastantes nuevos astilleros. Para empezar a sacar una flota que junto con la japonesa pueda hacer frente a la flota británica. Y la flota americana. Es decir, de los Estados Unidos de América. ¿Vale? Por tanto, eso pues veremos cómo se puede ir traduciendo. Así que vamos a ir abandonando ya el archipiélago japonés. Sobre todo con nuestros vehículos. Y comentaros también algo muy importante. Sé que estáis viendo que los capítulos de Heroes of Iron 4 están siendo un poco erráticos últimamente. Yo os dije que por motivos de salud, pues iban a espaciarse un término de unos 4 días. Ahora será menos. Lo que pasa es que no os puedo decir exactamente cada cuántos días lo vamos a hacer. Cada 2, cada 3. Pero bueno, ahí se hará. O incluso a veces cada uno, no lo sé. Va a ser un tanto errático. Por eso os pido que estéis pendientes. Pero ya os digo que ha sido por motivos de salud. Ya sabéis que los que me conocéis y los que nos seguís, sabéis que yo, Masaric, no me confundáis con Ocelot. Ocelot es el que tiene voz de profesor y es profesor. ¿Vale? Yo soy el que tiene voz de payaso. En fin. Y soy Masaric. Yo tengo esclerosis múltiple. ¿Vale? Y el médico, pues bueno, siempre está encima de mí. Y cualquier cosa, pues tengo que ir con mucho cuidado. Por tanto, comprenderéis que las cosas hayan que hacerlas con conciencia. Y además, la semana que viene ya empiezo a trabajar. Y me pusisteis hace un tiempo una canción que no ha caído en saco roto, por supuesto. Estaba en francés. Es de Cluchand. Y es La Chinua. De la película La Chinua. Yo pongo, mientras seguimos jugando. En Vietnam, brulez-moi, je hurle, Ma-oh, Ma-oh. Johnson, rigolez-moi, je vole, Ma-oh, Ma-oh. Le napalm coulez-moi, je roule, Ma-oh, Ma-oh. Les villes crèvent-moi, je rêve, Ma-oh, Ma-oh. Les putains crient-moi, je ris, Ma-oh, Ma-oh. Le riz est fou et moi, je joue, Ma-oh, Ma-oh. C'est le beau des lèvres rouges qui fait que tout enfin bouge. L'impérialisme dit par tout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi, je mue, Ma-oh, Ma-oh. Les fous sont rois et moi, je bois, Ma-oh, Ma-oh. Les bombes tonnent et moi, je sonne, Ma-oh, Ma-oh. Les bébés fuient et moi, je fuis, Ma-oh, Ma-oh. Les russes mangent et moi, je danse, Ma-oh, Ma-oh. J'ai un peu d'énonce, je renonce, Ma-oh, Ma-oh. C'est le petit lèvres rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Ma-oh, Ma-oh. Ma-oh, Ma-oh. Ma-oh, Ma-oh. Ma-oh, Ma-oh. Eh, tiene gancho y hay que admitir que, eh, lo diré, la música, eh, la letra, mejor dicho, eh, está bastante interesante. Es decir, la he querido colocar sobre todo por la letra. Os he colocado ahí los subtítulos porque la canción, si no la entendéis, no tiene ninguna gracia. Como todas estas canciones que os he estado colocando. También hay otra canción, eh, que la tengo guardada en la recámara que también la quiero colocar. No os preocupéis, que sí que me la habéis pedido. Y ahí está. Ya buscaré algo. A ver, he puesto los subtítulos, ¿vale? Iba a hacer alguna animación de Ma-oh bailando por ahí, pero, a ver, tampoco tengo tanto tiempo. Sinceramente, ¿vale? Eh, pero bueno, en fin, lo importante es el mensaje, que os haya parecido interesante la canción en sí misma. Y recordaros que es de la película La Chinoa de 1967, película francesa, que intenta abordar el asunto del crecimiento del maoísmo en la Francia de aquella época, ¿vale? Y desde una perspectiva teóricamente reflexiva, reflexiva, analítica, ¿vale? Pero bueno, en fin, es de aquella época, no la he visto, por tanto no puedo opinar al respecto. Simplemente he cogido la canción, que, bueno, tiene su aquel. Vale, y ahora vamos a por el submarino de nivel 3, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir preparándonos, mis queridos camaradas, para intentar plantar batalla a los malditos y crueles burgueses occidentales. Bien, ya se nos ha desbloqueado toda esa serie de focos. Y aquí, en este caso, vamos a seleccionar ya el de colaborar con los japoneses o sí que esto nos lleva a construir destructores y submarinos, planos de destructores y planos de submarinos. O el legado imperial. El legado imperial es muy interesante porque nos sube la estabilidad base. La estabilidad base es importante, es muy, muy importante. Y es más difícil de subir que el apoyo bélico, por ejemplo. Pero bueno, mis queridos camaradas, vamos a... Bueno, los marines, aquí tenemos 5... No, aquí no. Nuestros 5 primeros blindados, ligeros, que vamos a utilizar en Asia, nos van a ser muy útiles, ¿vale? Debido a que no nos vamos a enfrentar con enemigos con blindados o con muy pocos blindados y los vamos a hacer uso de ellos. Pero también vamos a tener que tener en cuenta la investigación a medio plazo de los blindados medianos porque si queremos hacer un auténtico desembarco en los Estados Unidos de América vamos a tener que utilizar ese tipo de recurso. Blindados medios. Sí, evidentemente, mis camaradas, vamos a tener que hacer eso. Y a ver qué podemos construir en la... Los propios... En la propia Laos porque también quiero integrar Laos incluso hacerlo desaparecer. Ya veremos qué es lo que hacemos. ¿Vale? Y eso ya veréis el por qué. Por un evento si nos vamos por la rama de legado imperial. Porque Laos no tiene que existir. ¿Vale? Tiene que estar directamente dentro del territorio chino. Si no queremos comernos un... Digamos... Pues bueno, un debufo. Vamos a intentar enviar una serie de armas a Japón pues para que... Bueno... bajar más rápido su deseo de independencia. Ya tenemos las torpedos de nivel 2. Podemos investigar el snorkel o irnos a por otro tipo de investigación como el bombardero naval de nivel 2. El I-2. Después del I-1. Y además aquí tenemos también los bombarderos tácticos que vamos a tener que desbloquearlos. Pero atención, el bombardeo en picado es importante y allá que vamos a por él. ¿Vale? Porque lo necesito. Y atención, la deliberación de París. Parece ser que los aliados están totalmente desatados ya. y los soviéticos no están avanzando mucho. Tampoco están retrocediendo mucho. Están prácticamente estancados. Pero bueno, eso a nosotros para nuestros propios planes mis queridos camaradas nos interesa y mucho. ¿Vale? Bueno, lo de Islandia pues, en fin que vamos a hablar de ello. Pero bueno, que no decaiga mis queridos camaradas que no decaiga el ánimo porque nos vamos a enfrentar contra los burgueses. Nos vamos a enfrentar contra los tiránicos. Señores de Occidente. Sí, los malditos capitalistas occidentales. Esos malditos imperialistas que a partir de la guerra del opio hicieron grandes estragos en nuestra querida llamada China. Pero la venganza será total. Y además, no solo haremos eso sino que liberaremos sus pueblos y crearemos nuevas dictaduras socialistas nuevas dictaduras del proletariado que, como podéis saber llevarán hacia Ítaca hacia nuestro amado y deseado comunismo idílico que al final se impondrá tal y como Pedri... Pedri... Predijo Karl Marx Es que se me va la lengua. Se me va la lengua. A veces no sabe dónde va. En fin. Pero vamos a reconducirla de nuevo y vamos a estar preparándonos. Vale, ya tenemos el foco nacional colaboración con los japoneses y ahora sí que vamos a ir a por legado imperial. China lleva milenios siendo la fuerza dominante en Oriente lo que ha consolidado la paz y la estabilidad en la región. Ya es hora de que reclamemos nuestro antiguo estatus. Ganancia de estabilidad base más 10 que es lo que ya os digo que me interesaba. Y el dominio sobre Indochina... A ver, el asesoramiento y cooperación con la India influir en Mongolia es que la cooperación de la India lo que le da es más deseo de libertad para que se salga. Pero necesitamos algo para atacar a los occidentales. Por tanto, esta rama es más belicosa. Aunque nosotros realmente lo que queramos es liberar esos países pues inicialmente los vamos a integrar y después procederemos a su liberación. ¿Vale? Y nos vamos acercando poco a poco para que la República Socialista de Japón sea un títer integrado y después irá Laos. ¿Vale? La República Democrática de Laos. Pero bueno, mis queridos camaradas seguimos yendo hacia adelante con nuestra mirada recta hacia el horizonte sin que ese sol rojo y bien rojo nos ciegue la vista. ¿Por qué? Porque llevamos unas gafas bien puestas que evitan que nos ceguemos. Esas gafas que nos hemos puesto han sido a través del la visión de Mao que es el que nos está guiando para no cegarnos. Y hemos puesto ese submarino mientras yo estaba diciendo esta fumada mental en entrenamiento y aquí en Laos pues vamos a poner en construcción y en Japón una serie de infraestructuras para elevar todavía más o rebajar el deseo de libertad. ¿Vale? Integrar o colocar como títeres integrados esas repúblicas. ¿Vale? Y como podéis ver estamos yendo a velocidad rápida o hemos ido a velocidad rápida porque eran situaciones que pues bueno eran prescindibles. Bien y vamos a mejorar los antitanques y los antiaéreos que los tenemos muy muy retrasados sobre todo de cara a cuando intentemos enfrentar a los americanos y los británicos ya en territorio eh hostil. ¿Vale? Porque Asia es nuestro patio trasero pero ir a otros lugares diferentes de Asia va a ser muy complicado y tendremos que ir bien pertrechados. Eso por supuesto. Y vamos a ir creando ya el battle plan sobre todo en la India que tendremos que entrar también a fuego y con muchísimo muchísimo cuidado para no cometer ningún tipo de fallo. Que nos puedan acarrear pues bueno a ver que perdamos hombres no me quita el sueño. Tenemos 21 millones que no es poca cosa. Lo que sí que no tenemos es un poder industrial equiparable al lógicamente el americano. Tenemos aquí ya el submarino nivel 3 mis queridos compatriotas y ¿qué es lo que deberíamos investigar ahora mismo? El antiaéreo. Venga vamos con el antiaéreo y aquí tenemos otra ahí la compañía de ingenieros. Las compañías las hemos dejado muy abandonadas ya sabéis que pues no tenemos todo el tiempo del mundo y hemos partido con un retraso bastante grande con la China comunista tecnológicamente hablando y ya hemos integrado como títere integrado valga la redundancia a Japón. Bien ahora enviamos todas estas infraestructuras de laos hacia arriba para intentar rebajar el deseo de libertad de laos e intentar que sea también súbdito o títere integrado mejor dicho. Bien bien pensemos mis queridos compatriotas quiero decir camaradas pensemos Islandia capitulado esto era crónica de una muerte anunciada era obvio de hecho los el eje va a caer tarde o temprano y atención ya vamos a ir a por el dominio sobre Indochina una sola China es que nos daría el casus belli contra ese pequeño pequeña porción de tierra que mantiene a un Chiang Kai-shek Chiang Kai-shek capítulo 2 pero no vamos a ir de momento por ahí nos podemos aguantar de acuerdo o sea que mis queridos camaradas vamos primeramente a rellenar los huecos que tenemos con la India para cuando empecemos la guerra si mis queridos camaradas la guerra contra los occidentales está a punto de estallar y me da igual lo que piense Stalin me da absolutamente igual aunque estemos dentro de su misma alianza China va a ir por libre y cuando acabe la guerra contra el Tercer Reich veremos que es lo que sucede bien los bombarderos los aviones de transporte atención las colas de reparación tenemos que ir colocándola también algún puerto de reparación y los aviones de transporte bueno vamos a colocar tres para que se fabrique tres al mes bueno en fin motorizada bueno aviones navales vamos a necesitar y tendremos que pensar ya en el nivel 2 investigarlo y vamos a poner también a construir antiaéreos que no tenemos puestos y antitanques esto va a ser muy necesario de cara a un futuro para pertrechar bien a nuestras tropas de cara a lo que queremos hacer pues quizá en América de todas formas algunos diréis ¿por qué no intentas incorporar a tu alianza algún país americano? cierto es lo que pasa es que tendríamos que ver pero me voy a lanzar igualmente además estando en guerra contra Tercer Reich pues igual no se nos quieren unir vale y además ahora mismo no estamos lo diré no estamos en nuestra propia alianza y tendríamos que hacer una invasión de ese país y podría ser complicado muy complicado de realizar por tanto vamos a optar por la opción de atacar directamente aquí en Asia e ir saltando isla a isla hasta llegar a los estados unidos o incluso intentar hacer una ruta desde los desde la propia Asia a través de Irán Irak y ya llegar al mediterráneo esto sería bastante interesante y vamos a planear un un ataque aéreo a las filipinas sí a las filipinas que podemos utilizar como base para lanzar otros ataques aéreos sobre Birmania o incluso la misma Singapur sin tener que tomar por ejemplo Tailandia o sea mejor dicho vale o sea que mis queridos camaradas poco a poco vamos intentando crear bueno en este aspecto vamos a crear un escenario nuevo para que no se nos mezclen tantas tropas la defensa de Japón vale y ahí vamos a ir metiendo las tropas que Japón nos vayan dando pues su control de acuerdo bien es interesante más o menos como se están desarrollando las cosas veremos como va y vamos a enviar esas esas divisiones motorizadas y blindadas justamente a la zona de Birmania ¿por qué? porque quiero utilizarlas para embolsar a las tropas del Raj Británico esto va a ser importante va a ser vital para tener una rápida victoria en esa zona vale el Raj Británico no va a ser ninguna oposición para nosotros para una potente China una potente República Popular China con una gran cantidad de tropas y además con un poder industrial en ascenso eso es innegable mis queridos camaradas por tanto nuestro poder a la hora de conquistarlo va a ser bastante va a ser imparable que narices va a ser imparable problema lo que va a ser evidentemente un reto va a ser llegar a las potencias occidentales concretamente a la cuna del capitalismo moderno a gente capturado maldita sea en Estados Unidos bueno vale ya tenemos el 100% en todo el área estadounidense esto es bueno vamos a bloquear e intentaremos recuperar al espía que nos han capturado bien de acuerdo ha sido un golpe mis queridos camaradas no vamos a disimular que esto ha sido un fracaso evidentemente pero vamos a rescatarlo y después volveremos a la carga con nuestros espías pero lo que se estaba diciendo es que evidentemente va a ser difícil ir contra la cuna del capitalismo es decir el imperio británico por lo menos del capitalismo moderno vale y los Estados Unidos que ahora mismo es la primera potencia mundial con un poder industrial inmenso pero intentaremos llegar hasta ellos y derrotarlos e instaurar en su territorio una dictadura del proletariado unos estados socialistas en dichos países porque queremos que la prosperidad llegue a todo el mundo si queremos que esa prosperidad llegue evidentemente pero bueno mis queridos camaradas continuamos de hecho vamos a ir ampliando algunas plantillas debido a que ya estamos haciendo fabricando antitanque que va a ser muy importante bueno me va colocamos no colocamos en esta plantilla antiaéreo de acuerdo antitanque de momento no vale porque justamente tenemos cero hemos fabricado muy poco vale de acuerdo aquí tenemos problemas de suministros en la zona de birmania le damos otra vez al fast forward vale porque en principio lo que estamos haciendo ahora mismo es prepararnos preparándonos para el ataque pero mis queridos camaradas como ya os he dicho quiero ya poner en marcha el conflicto contra los capitalistas y lo vamos a poner en producción ahora mismo 12 marines porque si porque ahora mismo vemos que tenemos poco en producción y quiero construir más unidades ahora mismo si y marines en un futuro vamos a necesitarlos y vamos a hacer toda una nueva línea de defensa de fuertes en laos para ver si podemos ir reduciendo todavía más a través a través de la edificación del amo esa necesidad de libertad que se vaya rebajando o más bien el deseo de autonomía que siempre lo confundo porque son muy similares al del europonersalis 4 y el de hearts of iron 4 vale uno es el deseo de libertad el otro es la autonomía pero bueno en fin y ahora vamos a investigar más vamos a irnos a la última investigación de la artillería ¿por qué? porque tenemos mucha artillería desplegada muchísima mucho más que antiaéreo antiaéreo apenas tenemos desplegado vale por tanto en el rajo británico la utilización de la artillería ya que la tenemos bien equipada nuestras divisiones allí va a ser más efectiva que si hacemos esa investigación porque es algo que ya tenemos desplegado y atención que el dominio sobre Indochina quedan 11 días para su cumplimiento 10 días ahora y cuando lo tengamos enterremos en guerra contra las potencias occidentales sí mis queridos camaradas entraremos en guerra aprovecharemos que están luchando contra el tercer Reich y aquí vamos ya a colocar la investigación de los bombardeos navales de nivel 2 vamos a aprovechar que están en guerra contra el tercer Reich en Europa para atacarles sobre todo a Inglaterra donde más duele la joya de la corona sí esto le va a ser un esto va a ser un duro golpe contra el gobierno de Churchill veremos que dice Bombaten va en fin Bombaten creo que aún no está en la India de hecho estará luchando contra el eje no Bombaten estaba en Singapur sí cierto Lord Bombaten sí nos enfrentaremos contra él y será un placer pasar por encima si se opone por supuesto no es algo que lo haga gratuitamente vale dominio sobre Indochina ya la tenemos bien y ahora vamos a seguir la rama de Japón la de investigación de cruceros bien y tenemos más atención más tanques mis queridos camaradas tanques ligeros que vamos a utilizar para entrar en la India y embolsar a todas las tropas del Raj Británico que podamos y si vamos a tener problemas de suministros en la zona pero no os preocupéis porque hay que tener valor en el arrojo de las tropas chinas porque a pesar de todo lo conseguirán con o sin suministros porque siguen de forma ciega a su gran líder al gran timonel hablamos de ma mierda no nos deja declarar la chida digo la guerra porque nuestro líder de facción tiene una tiene una agresión contra ellos y no podemos dejar ahora mismo la facción porque estamos en guerra contra el eje va a haber que buscar algún tipo de argucia para poder conseguir esto bien bien vamos a justificar la guerra contra el Raj Británico 30 días tenemos que esperar 30 días tendremos que hacer eso funcionará no funcionará Dios mío ¿por qué me tiene que pasar esto a mí ahora? porque ha tenido que firmar el maldito gallina de Stalin un acuerdo de no agresión contra Vietnam contra no con los británicos y con Vietnam maldición maldición esto nos hace cambiar mucho a las cosas y renegar de la línea magmajón pues bueno pues nos gastamos los puntos y creamos directamente aquí la justificación no nos queda otra si es que podemos declarar la guerra yo pienso que sí la podemos declarar tengo esa esperanza pero quizá no la república popular de china reclama indochina el gobierno de mao ha declarado que la situación actual de indochina representa una clara amenaza a la seguridad de la república popular según el comunicado oficial ningún gobierno del mundo aceptaría una daga apuñalando directamente a su vientre de esa manera apuntando perdón si la región no es pacífica o no se sustituye a las autoridades de la república de Vietnam por gobernadores más propensos a colaborar con la república popular la amenaza a los intereses de la república popular de china persistirá pero no podemos declarar la guerra pero aún así nuestra determinación es firme este es el pretexto para declarar la guerra a las potencias occidentales que nos quepa duda bien en fin tenemos que esperar esos 30 días mis queridos camaradas maldito stalin maldito gallina vamos aquí estamos dando el fast forward porque quiero que esto se acceda cuanto antes mejor y el dominio sobre indochina ese evento que es una cuenta atrás pues sigue adelante eso no me gusta nada vamos con la unidad de reconocimiento ya sabéis que las compañías perdón las compañías las hemos tenido muy de lado porque no tenemos los bloques suficientes de investigación para abarcar tanto y tenemos que irnos por el lado de evidentemente la investigación naval y de otros aspectos que necesitamos con muchísima muchísima necesidad y atención que vamos a enviar dos espías que se van a infiltrar en la armada de los estados unidos de américa si queremos información al respecto en fin vamos a bueno esperad esperad a ver como va ya casi tenemos a laos como títer integrado pero si queremos que el evento mejorar el antitanque renovado 1 vale vamos a seguir ahora con el antiaéreo bien adelante y de recursos cuando declaremos la guerra a los occidentales y a sus colonias el caucho va a caer en picado si mis queridos camaradas va a ser un golpe duro pero invadiremos vale ya tenemos el caso podemos declarar la guerra perfecto atención que ahora la india es una república democrática aún así sigue siendo aliado de gran bretaña y sigue siendo dominio pero la podemos atacar ya podemos provocar a los occidentales pero sin embargo vietnam no bien da igual este es el pretexto estamos en guerra con occidente y me da igual lo que diga stalin damos las órdenes de ataque adelante al ejército y a estas divisiones de blindados y motorizada vamos a adentrarnos a través de birmania de momento solo estamos en guerra contra el rag ahí entra el reino unido que llama a la francia o lo que queda de francia bueno francia se está recuperando y ahora sí ahora entra el eje estados digo el eje los aliados ahora estados unidos y ahora entra absolutamente todo el mundo vale perfecto bueno ahora irán entrando sus vasallos ahí está adelante bla 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 bien y ya por fin empieza la acción por fin empieza lo que queríamos la venganza contra los malditos imperialistas que nos han hecho tanto daño durante tanto tiempo eh no ahí no ahí no ahí no oh dios mío bien mantengamos la compostura porque ahora es el tiempo de china el tiempo del proletariado el tiempo de los desfavorecidos y vamos a hacer ese ataque aéreo y ahí está esos paracaidistas que han caído en filipinas y vamos camina de birmania para liberar a los filipinos del yugo americano esas 24 divisiones ese ejército azul que tenemos en taiwán lo vamos a hacer desembarcar en la isla principal de las filipinas y ya empieza lo que yo quería ya empieza la venganza que estaba deseando hacer si son muchos años los cuales estamos esperando este momento y va a llegar y no voy a parar hasta que se rindan todos 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 los aliados aquí lanzo esta o mejor dicho este desafío que lo cumpliré y si no lo cumplo moriré en el intento de forma figurativa no esperéis que me vaya a suicidario aquí delante encima de las cámaras y lo vaya a publicar vale en fin mis queridos camaradas continuamos y empieza la guerra y este es el inicio de una larga contienda que va a enfrentar a los revolucionarios contra los imperialistas vamos a utilizar ahí nuestras motorizadas y blindados para embolsar y vamos a ir bajando por Vietnam hasta Camboya y después quizá también a por Tailandia pero va a ser muy importante llegar a Singapur y hacernos con todos esos recursos que nutren a los aliados y esto puede ser un duro golpe también de cara a su guerra contra el eje pero también es cierto que el eje está prácticamente ya acabado está prácticamente acabado pero bueno mis queridos camaradas ya el capítulo empieza a prolongarse demasiado pero vamos a intentar ir planificando ya el ataque vamos a intentar embolsar justamente en esta zona y os lanzo aquí una pregunta ¿cómo deberíamos proceder a la invasión de Inglaterra y Estados Unidos? eso no va a ser sencillo ya veremos qué es lo que sucede en el próximo episodio pero mis queridos camaradas gracias por vernos y mis queridos obreros campesinos y compatriotas nos veremos en el siguiente vídeo hasta la próxima y viva la revolución chau 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 Gracias.